La cancha de uso múltiple, ubicada junto a la pista Lucas Campana, frente al estadio de la Federación Deportiva de Bolívar, está siendo intervenida por el municipio guarandeño. El proyecto tiene como nombre Cancha de Coavoli, así de simple, Cancha de Coavoli alidaño a la federación, así es como se llama el proyecto. El proyecto tiene una inversión de 10 mil dólares, el contratista es el arquitecto Eduardo Vargas, como fiscalizador mi persona, Eduardo Pazmiño, y el administrador es del ingeniero Manuel Llano. Vamos a hacer el hormigonado, vamos a instalar dos postes, la pintura de la cancha. La obra tiene previsto 45 días, se inició hace casi un mes ya, está por culminar esa obra. Este lugar de recreación, a donde acuden jóvenes y adultos para jugar el ecuavoli, estuvo en deplorables condiciones y ya no estaba apta para hacer deporte. La encontramos en condiciones totalmente no aptas para las actividades que ahí se realizaban, por ejemplo, el cerramiento estaba totalmente roto. La actual administración municipal que la preside el alcalde Rances Torres, ha puesto total interés en rehabilitar los escenarios deportivos que antes estuvieron abandonados. Este tipo de obra siempre es de mucha importancia, para que la gente realice deporte, se ejercite y así mantenga su estado de salud. Los moradores del sector ven con beneplácito que esta cancha nuevamente volverá a ser utilizada por la juventud y público en general, que practica y hace deporte en este populoso sector de la localidad. Aquí debemos identificarnos es nuestra bandera cantonal, el rojo, el blanco y el azul, y como capital provincial nos identifique el rojo y verde de la provincia y todos trabajemos en mantuvimos. Gracias, Francesco, por haberse acordado del compromiso que tuvimos hace dos años. Con cámaras de Gladys María Lumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.